Tres segundos para decidir La letra del tiempo que viví La voz escribiendo el viento Me siento abierto ¡Ay! Quise escapar nuestros sueños En un barco rojo de cristal Ya me quedo aquí en silencio Cuando canto para atrás Que me dejas un ratito dentro A ti no puedo dejar Que me dejas un ratito dentro Un minuto sabático Tires eléctricos Contestas sin ámbitos Alguien muy frenético Se escapa la lógica La historia fantástica La embragia es auténtica La tibia es incósmica Ataque de pánico Un bitista mecánico Me trató insolito Me estoy adóquino Me diste eléctricos Me estás incluido Me diste eléctricos Me diste eléctricos ¡ah! Ahora todo va a ver Y se escapan nuestros sueños De un barco rojo en mi sal Que me quedo aquí en silencio Cuando canto para los demás Y me dejas un ratito adentro Y no puedo dejar Y me dejas un ratito adentro Barco rojo de cristal 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 ¡Gracias!